Son las 9 de la noche de un jueves en Caracas, en pleno centro de la capital venezolana, este puesto callejero luce abarrotado. No solo ofrece perros calientes y hamburguesas, también sándwiches de carne que miden más de un metro. Son estos últimos los que le han dado su fama. Aníbal abrió este local en 2019, confiado en que la originalidad y variados ingredientes le traerían éxito. Aunque el confinamiento por el coronavirus le complicó los planes, hoy su negocio se muestra otra vez vibrante. De hecho aquí tenemos colas todos los días, los fines entre viernes y domingo nos pueden visitar aproximadamente 1.500 personas aquí. Al este de Caracas, en otra venta de comida rápida, el ánimo no es el mismo. Nosotros los perros calenteros siempre decimos que estamos esperando que explote, que exploten en el sentido de las ventas, pero no se ha dado todavía. Julio ha trabajado durante ocho años en este tipo de comercios y sus recuerdos distan mucho de la Venezuela de hoy. Estos negocios eran las 5 de la mañana, eran las 6 de la mañana, eran las 7 de la mañana y todavía uno estaba despachando, porque estos carros son 24 horas. Pero hoy en día ya por decirte, la noche para nosotros se muere a las 3 de la mañana. Sin embargo, la dolarización informal le ha dado un respiro a las ventas de comida callejera. El perro caliente es el que más se vende, es por lo económico también, es por la moneda también como tía de un dólar, todo el mundo concha le paga con un dólar. Ricardo es un asiduo consumidor en este comercio. Sabe que a la mayoría de los ciudadanos en su país no les alcanza el dinero para comer, pero afirma que en los últimos meses la actividad en las calles ha despuntado. En Venezuela, a pesar de todo lo que está pasando, las personas nunca se detienen y siempre están trabajando en pro a conseguir un mejor estilo de vida. El próximo año Venezuela podría experimentar un crecimiento económico de 5% según analistas financieros. Una recuperación que esperan siga beneficiando a estos negocios. Adriana Núñez, Prabascal, Voz de América, Caracas.